El partido chavista del PSOE lanza un vídeo en redes que a mí me ha dejado boquiabierta, señalando a una persona concreta para descalificarla y buscar el linchaje público en el más puro estilo dictatorial de Nicolás Maduro. Y por eso te digo el partido chavista, porque en la retórica y en el modus operandi parece increíble que a día de hoy en España un partido político, que además es el partido principal del gobierno, lanza este tipo de comunicados dirigiéndose, señalando directamente a personas con nombre y apellidos para descalificarles y buscar la cancelación pública. Tremenda esta obra de linchaje que yo espero sea perseguida de alguna manera, esperando y deseando que la ley permita disponer de recursos para que este tipo de campañas no sean lanzadas por parte de los partidos políticos. Esto hace 10 años era impensable por parte de un partido político, pero realmente tenemos que caer en este tipo de cuestiones, tenemos que observar cómo los partidos políticos van señalando a los ciudadanos, van persiguiéndoles para buscar su cancelación pública. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver el anuncio, vas a descubrir quién es esa persona que están señalando, con la que yo no tengo ninguna relación importante y que no despierta siquiera mis simpatías. Pero sí es cierto que la práctica retórica en el más puro estilo mafioso que utiliza el PSOE hay que condenarlo y espero seamos muchos que lo hagamos porque partidos políticos sabemos que sois mafias, pero estas prácticas no os la podemos dejar pasar. Así que quédate conmigo porque vamos a denunciar la práctica mafiosa del partido chavista del PSOE. Venga. Bueno, yo creo que con la introducción he hecho, tanto la introducción como el final de este vídeo. Básicamente lo que queda es ver qué es lo que ha publicado el PSOE y quién es esa persona. Fíjate. Presentamos a Daniel Esteve, el líder del grupo Ultra Desocupa, de profesión, matón. Tengo ya con mi CNI de seguidores direcciones, teléfonos, dónde llevan al colegio a sus hijos. Así públicamente se dedica a amenazar a los periodistas que han hecho un programa de televisión investigando sus actividades. Os vamos a diseccionar a cada uno de los trabajadores que hacéis este programa. Se ha puesto nervioso porque el programa revela las tácticas cuestionables con las que trabaja y cómo se mueve impunemente con el apoyo de la ultraderecha. Mi amiga Ayuso, que tiene tres cojones o tres o varios. En realidad se esconde detrás de sus seguidores. Es lo que mejor se le da. Y todo porque odia a la prensa incómoda. No nos dejemos intimidar. El PSOE apoya a los periodistas de equipo de investigación. Siempre estaremos del lado de los medios independientes y libres. Porque sin libertad de prensa no hay democracia. Tremenda la cantidad de mentiras de este vídeo, dicha por un partido que tiene a su portavoz en el Congreso que se niega a contestar a los periodistas. Lo hemos visto, y lo hemos visto con Vito Quiles, ¿no? Dicen que apoyan la libertad de prensa. Le tildan de matón. A ver, yo desconozco qué es lo que puede haber hecho este Dani Esteve. Lo desconozco. Desconozco qué ha hablado de él ese programa de televisión. Pero si el PSOE considera que la práctica de Dani Esteve no es lícita, entonces que se vaya a los tribunales. Que se vaya a poner una denuncia. Que se querelle. Que vaya por la vía legal. Y si no ha cometido un delito, entonces que se callen. Porque no ir por la vía legal y buscar el desprestigio público no es más que una bajeza moral mucho más baja, incluso de lo que posiblemente estés condenando. Es como cuando se dice que cuando Pedro, digamos, habla mal de Pablo, lo que diga Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo. Es lo mismo. Es lo mismo. Si el PSOE tiene problemas con ese Dani Esteve y considera que la práctica que está ejercitando son mafiosas o que la llamen como quieran y que considera que van en contra de la ley, se dedica a amenazar a periodistas. Bueno, las amenazas son un delito. Podría denunciarlo. Os vamos a diseccionar a cada uno de los trabajadores que hacéis este programa. Se ha puesto nervioso porque el programa revela las tácticas cuestionables con las que trabaja y cómo se mueve impunemente. Tácticas cuestionables. ¿Son cuestionables, pero son legales o no? Importante. Porque el PSOE tiene un montón de gente a la que ha quitado condena indultándolas, diciendo que, en fin, amnistiándola incluso, diciendo que algo, bueno, puede que no sea moralmente o pueda ser visto moralmente incómodo, pero si es legal, bueno, que apliquen entonces este razonamiento también a este caso. ¿Qué quiere hacer el PSOE con esto, con esta campaña de desprestigio? Si tienen herramientas y pruebas para denunciarle, que le denuncien, pero que no vengan a nosotros a tratar de posicionarnos socialmente en contra de una persona, porque sí que esta práctica es una práctica, la verdad, que bastante cuestionable. Entonces, no entiendo qué hace el PSOE cuestionando las tácticas de una persona a través de tácticas cuestionables, por ser mafiosas posiblemente. Entonces, desconozco, desconozco realmente, bueno, intuyo cuáles pueden ser las motivaciones, ¿no? Pero esto no quita que la situación en la que estamos, que los partidos políticos, ya con todos los poderes que tengan, se dediquen a señalar a Ciudadanos, si tienen algo en contra, que lo denuncien, y si no, que se callen. Y si te fijas, la retórica del mensaje, la estructura y también el estilo y la forma matonil es prácticamente la misma que ha utilizado justo recientemente Nicolás Maduro, con Corina Machado y con Frank Cuesta y Jordi Wilde, fíjate. Ahí salió la Sayona hoy otra vez, con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España, ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Will Project. Will Project, te metiste ya con Venezuela, te vas a secar, Will, te vas a secar. Y luego el curioso de esto, sin libertad de prensa no hay democracia, dicho por un partido que tiene en el gobierno a socios y a portavoces que precisamente con los periodistas hacen cosas así. Mira, Oscar Puente, te lo voy a volver a explicar, saco de mierda, a un periodista. No es mi coche, ni oficial en particular. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Esto es un ministro. Libertad de prensa habla el partido de este ministro. Sin libertad no hay democracia, esto es democracia. ¿Qué opinan las declaraciones de Oscar Puente sobre la amnistía? Portavoz. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a mi ley por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que mi ley critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Esta es la libertad de prensa que defiende el PSOE, señalando a través de prácticas mafiosas a gente como este Dani Esteve. En fin, mi vídeo no es un vídeo, desde luego, en defensa de Dani Esteve, pero sí que quisiera señalar, señalar que estas prácticas, quizás, no sé, seguramente serán legales, pero desde luego no son de esperar ni elegantes, ni educadas, ni democráticas de un partido político que además está en el gobierno. Muy lamentable, estas son mis consideraciones, pero me gustaría saber si tú opinas diferente y si crees que los partidos políticos tienen que ir por esta vía, señalando a la gente, ¿no? Ya con el poder que tienen, ir a por nosotros. En fin, ¿tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.